¿Aló? Sí ¿Le puedes subir un poco el micrófono? Ahí sí, ahí sí ¿Oye? Sí ¿Probando? Sí Un fuerte aplauso para ella hasta aquí Buenas, yo soy Jorge González Yo soy Claudio Tarea Él es Miguel Tapia Ellas son nuestras codizas Y nosotros somos Los Prisioneros El día de hoy les vamos a tocar La voz de los 80 Espero que les guste A los grandes estarás viendo En la década de los 80 Antes siempre la nos verá Estas curadas de los alimentos En la década de los 80 Si no hicimos más No hicieron locación De los 20 de acá En la década de los 80 En la década de los 80 Y en la década de los 80 Murió toda la habitación ¡Adiós! 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 Ya ven en la fuerza La voz de los 80 Ya ven en la fuerza La voz de los 80, la voz de los 80 La humanidad, los sentaciones y la libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad La flama, la clavoncación y la libertad La una de las cosas de la gente más Que la vida necesita el mundo La furiosa y la adolescente de la vida necesitas de adentrar en todo la vida de la sabiduría nadie en esta fuerza estamos en los ocho nadie en esta fuerza estamos en los ocho estamos en los ocho un montón de personas de la vida necesitas de adentrar en todo el mundo en todo el mundo que nos da un tipo de vida y los ocho y los ocho en todo el mundo y los ocho y los ocho y los ocho No es que la piel te mirará Nadie necesita fuerza La voz de los ochentas Nadie necesita fuerza La voz de los ochentas La voz de los ochentas Escucha el murmullo A mí se puede vivir Los ochentos de los ochentas Se mueren Y da nuestra juventud Y adentra más sucesanza La voz de los ochentas La voz de los ochentas Sabe a los ojos poder Escucha el latino Chico, chico Chico, chico institutions Y los adolescentes Y現é mucha fuerza Que fancontrolled La voz de los ochentas Decream Geo La fuerza La voz de los ochentas De la fuerza La fuerza La voz de los ochentas ¡Gracias por ver el video!